El cierre masivo de empresas instaladas en el corredor industrial del municipio de Altamira traerá graves repercusiones y es que serán casi 4 mil millones de dólares los que se dejarán de producir en caso de que se paralicen labores en el puerto industrial del sur de Tamaulipas. El alcalde Héctor Villarreal Martínez expresa que es lamentable que inversionistas se vayan de la zona por los problemas de inseguridad. Ciertamente ahí no se le puede decir a nadie ni que no lo hagan ni que no es cierto porque es algo que finalmente todos como ciudadanos estamos conscientes de que existe y que tenemos de alguna manera como autoridades buscar la forma de resolver este tema. Advierte que será una situación complicada la que se espera, principalmente ante el crecimiento de la tasa de desempleo. Explicó que por el momento no se tiene conocimiento de cuantas empresas podrían cerrar sus puertas, aunque dijo es generalizado el reclamo de mayor seguridad por parte de los industriales. El cierre de las empresas pues dependerá de la sensibilidad que se tenga en los dueños corporativos de esas empresas. Las empresas constructoras que hemos visto irse pues definitivamente llegaron al punto en el que consideran que por el momento esperarían mejor que continuar su inversión a que las cosas estén más en su cauce normal o natural. Señaló que se deben buscar estrategias para brindar mejores garantías y evitar que empresas del corredor industrial opten por retirarse de la zona sur de Tamaulipas. Son inversiones muy importantes y que además representan la viabilidad económica de toda la zona y estaríamos en una situación realmente complicada si esas empresas decidieran no operar. No nos podemos imaginar el masivo despido de empleo, la pérdida de producción de casi 4 millones de toneladas de producto que se va a todo el mundo, casi 4 mil millones de dólares que se dejarían de producir si llegásemos a extremos de esa naturaleza. Y lo más preocupante será que los inversionistas que buscan eficientar sus procesos de producción ya no se instalen en el recinto industrial de Altamira, a pesar de ser una zona estratégicamente comercial por su conexión con el puerto. Telediario Reinaldo Gutiérrez